Hoy va a ser un día especial. Es su día especial. Y el día de todos los profesores, porque hoy es el día del maestro. Vamos a ir a la Escuela de Zahira, y es la Dante Alighieri, la mejor institución, podemos decir, del italiano del mundo. Y muchos profesores tienen fiesta hoy. Sí, sí, señor. Ahora vamos en el centro. Y el trabajador empieza la mañana. Estoy aquí con la camisa, me puse un poco bien. Estoy seguro que va a ser una grande fiesta, se tiene que comer hoy. Le dijeron de sentarnos, comer, comer, comer. Ahora tenemos que tomar la metro, y después vamos a caminar un poco, y vamos a la Dante Alighieri. Esa institución es bien antigua, ya se habla del 1900 y algo, no sé. Entonces tiene muchos años enseñarnos italianos aquí, en la ciudad de México. Acá cuatro caminos. Caminar es vida, caminar así viene a la salud. Y en el corazón de amor, caminamos todos, ¿por qué no? Tasqueña, dirección Cuatro Caminos, y a Pino Suárez, tomamos la metro en dirección Guatemala, creo. Ya es la hora de la metro, ya casi estamos. Y ahora tenemos que tomar la otra, y seguimos adelante. En la parada del metro hay algo de histórico. Sí, es muy lindo, muy bueno. No sé cómo se pronuncia, pero es adoratorio a el Hakai Metro Pino Suárez. Entonces aquí están las fotos de los escabos, y sí, es muy interesante. México tiene historia también haciendo una normal metro. Eso es lindo, ¿eh? Entonces ya salimos ahora al metro de Cuauhtémoc. Aquí estamos a la salida del metro. Y ahora se tiene que decidir dónde irse. Lo vamos a lograr. A ver, a ver, a ver. Entonces, ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a ver cómo es ese mercado. Bueno, vende de todo. Hay cascadito, la verdad. Aquí te venden semillas. Hay comedores también. La marisquería. Con música también. La señora que encanta. Aquí te dan la comida comida de pescado a 50 pesos, no puedo creerlo. El coctel grande a 90. Feliz soy. Sí, soy muy feliz. Guau. Bien, bien. El sol es una cosa de verdad increíble, fuerte. Lleva la energía del cuerpo. Como me encanta. Puede ser que desesa. A ver si está escrito algo. No, aquí no. No sabemos si desesa, la verdad. ¿Estas calles qué, Pedro? ¿Qué? ¿Tiene mi marca? Yo te entiendo, es un hombre de calle. Hemos tenido un poco de problema con la pronunciación. Porque no se pronuncia, nosotros los pronunciamos Danimarca. Pero aquí en español se dice Dini, como, Dini Marca. Dini Marca. ¿Algo así? Izquierda. Tendría que ser en esa calle, la verdad. Si ves, una bandera italiana. Academia de Arte de Florencia. Esta es la escuela de Dante Lillet. Ya es abierta también. A ver, está muy linda esa escuela. De lujo, ¿eh? Esa escuela merece. De verdad. Bien solo. Y aquí es el lugar donde se come. ¿Está bien esta vez? Hola, buenos días. Todavía es temprano. Mira qué antigua que es la escuela. Es increíble la escuela. Hola. Esta escuela es del 1912. Es increíble. Andale. Esta es la escuela y eso soy yo. Qué bueno. No, no, no. Aquí estamos todos con el italiano. Y me he perdido y no he hecho el video. Locura del momento italiano. Bueno, voy a probar qué tal va la pizza en México. Tuve el primer campeonato en 2015. Están en YouTube. Campeonato Mexicano de la Pizza. Los que participaron y ven las pizzas y dicen Man, ven, ¿qué es esto de la pizza en 2015? Ve ahora, Campeonato Mexicano 2021 y dices Es que la pizza se está haciendo buena en todo el mundo. ¿Cómo está creciendo? México es el segundo consumidor de pizza en el mundo. ¿Segundo? El primero es Estados Unidos. En la Italia, ¿cómo se pone? Estados Unidos es la cada población. El segundo plato después de los tacos en México es la pizza. Cuando la pides, ¿no? Sí, eso es un poco lo conseguido. Es más, en mi pueblito de 5.000 personas hay como uno. ¿Vas por tacos o pides pizza? Sí, no, es increíble. Se puede hacer una pizza mexicana aprovechando el producto. No se encuentran los sabores en otros platos. En un restaurante que se llama Fit Club, ahí yo aprendí a hacer pizza. Y de ahí empecé. Y de ahí ya fue. Y así continúa la noche y hace noche platicando. ¡Miren qué horno hay aquí! Otro día estamos aquí. Hoy vamos a pasar otra aventura. Fue una noche increíble. Era mucho tiempo que no la pasaba. Sí, aquí hay Emi que me dice de pararme. Ahí hay Jaira. A ver qué va a pasar en esa aventura de hoy. Listo para caminar. Hay música. Aquí se ponen a vender cosas. Sí, son todas buenas. Cajetas con nueces. Sí. Creo que está increíble. ¿Es esta? ¿Esta o esta? Esa es la que tiene está bien para mí. Ok. ¿Cuánto sale? 25. ¡Guau, guau, qué grande! Entonces compramos la cajita. La empanada de cajita. Y la verdad es muy sabrosa. Tiene también un poco de naranja. Con eso de normal. Sí, vamos a disfrutar a México. Entonces vamos. Viva México. Lo vamos a lograr. Vamos a comer en ese día. Con ese calorcito. Son. Andale. Super, super. Bueno. Mira, somos hermanas de... De mochila. ¡Andale! ¡Gracias! ¡Hay pescado 70! Hemos decidido de sentarse aquí. Entonces, nos tomamos una comida corrida. Empezamos con un cociné de pollo. Y para Emi, arroz. Me llegó también la agua de tamarindo. ¿Te gusta la agua de tamarindo, amor? Sí. Un arroz para Emi. Le queda un poco difícil para cocinarse la comida. Estamos intentando, pero a veces le compramos nada más arroz, porque estamos seguros que lo va a comer. Llegó el caldito. Vamos a probarlo. Está calientito. ¡Qué bueno! Está bueno, la verdad. Está aprovechando de consumar el pollo, la verdad. Ahora le va a llegar también un plato de arroz. Y después también tenemos el... ¿Cómo se llama? El guisado. Come mucho. México, con la comida corrida no lo creía. Vamos a seguir comiendo aquí. Y aquí llegó la mince. Enchilamos el mole con pollo. Tienen también queso. Pollo y ese mole. Muy bueno. Muy bueno. Hígado encebollado. No se puede, ¿no? Gracias. Muy bueno. Entonces, ¿cómo es? Bueno. Así es. Ya acabamos la comida. Es hora de irte. Vamos a ver un poco qué hay que ver. Vamos a ver un poco. Sí, pues. Vamos a pasear un poco por acá. Vamos a conocer esta zona de Guatemala. Guatemala. Muchísimas gracias. En calidad hay pagueti, vino. Me siento más enterrado. Muchos tipos de queso. Después, ¿qué más? Hay salsa de varios tipos. Salsa chapulí. Mermelada, queso y salami de varios tipos. Es algo muy interesante. Ya seguimos con el día. Y vamos a ver qué aventura. Creo que va a ser muy interesante la zona por aquí. Seguimos adelante. Caminamos. Y vamos a ver qué sorpresa hay. Caminamos en esta bonita calle. Hay flores increíbles. Vaira Emi. Todo el profumo hay aquí. ¿Qué te venden de patos? Vender cosas así. Andale. Está muy interesante la zona. Perla de Roma. Ya me siento en casa. Mira qué bonito este rastro. Se llama Doña Cela. Si falta la Cela aquí, que sí, sí, sí. Con un emposol de pancita. Caballero de chata. Muy interesante. Que bello. Wow. Qué bonito. Qué interesante. Pues aquí hay el mercado. En todas las cosas antiguas. Es muy interesante. Había hecho un vídeo de una salada de proyectores, pero la verdad no estaba grabando. No. 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 Me gusta las cosas antiguas, eso es un lugar que me risa. Oh, mira lo que era el dedino. El chilo de ropa de militar. Cuántas cosas hay que tener aquí. Es muy interesante. Aquí hay libros antiguos también. Reloje. Videoguete. Eso me acuerdo cuando estaba pequeño. Cuadro de verdad. Cuadro. Cuadro de ropa. Qué regalo que ha hecho la vida, la verdad. Muchísima madre. Qué lindo. Aquí hay libros. Oh, aquí está. Qué pasca. Qué pasca. Qué pasca. Qué mele a cucciare que hay. Pasca. Es antiguo. Qué bueno. Qué bien. Qué belleza. Esa es una belleza. Este tipo de ropa. Un poco de meditación. en el pasca. La paz con la puta. Collares. Cosas. Venga. Eso me encanta. Qué felicidad ver estas cosas. Lo que me encanta es caminar. Vas a encontrar cosas que te van a sorprender. Es increíble. Esas son de verdad sorpresas caminando. Bueno, hasta regresar a donde estás de ir ahí, ¿eh? Sí. Aquí hay el parque juego. Encontró su amigo. Relajada, mirando nuestra hija. No. Es que miré una cosa, la verdad. Es un poco inquietante. La verdad, ahí, ahí. Me hicimos una mujer un poco extraña. Sí. Sí. No. Sí. Bueno. Bueno, no sé. Qué se hace la vida. Sí es japonés. Mira qué lindo. Bye, Emi. Kike. Niños. Esa sí es una cantina gigante, ¿eh? Mi estrella. Aquí están. Estamos sorprendidos caminando. Estamos sorprendidos caminando. Eso es el mercado. El mercado del domingo. Cerca de calle Cuatumoc. Estif. La práctica de calle. La práctica. Sí. Surpreacakela. Melinda. Más de errores, tomando shots, skipando breaks Sentido perdido, sentido genial Popping off, cantando straight Nunca paro, nunca cambié Toda la squadra aquí para jugar Y tengo algo que decir I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play Eso es de fruta, ¿no? Si te piensas con esto, te lo frees Sí, también no tienes mucha azúcar Sí, 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 ese es de aquí Estamos aquí Aquí se está cogiendo, es un poco más relajado Sí, merece ¿Qué? ¿Algo, la verdad? Ah, comida aquí No creen ¿Ya puede ver aquí adentro? Sí, merece A ver si puedo Me lleno los ojos Siempre hay cosas increíbles Estamos aquí Ya llegamos al parque ¡Mmm! 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 Eso son de palio razones, ¿verdad? Exactamente ¡Sí! Así es Te has encontrado, amor cuánta aventura para llegar aquí es padre la verdad que están suonando los tambores aquí que se vende de fresco el trinco y esto y por eso Cuando Tena se lleva a enfrentar sus miedos Sí, sí O yo a los 11, porque yo a los 11 ya enfrenté Todavía me estás jugando Y nosotros ya casi regresamos en casa Pasaron muchas cosas en estos días Para mí fue un honor estar con ustedes Cuántas cosas que vimos Espero que también ustedes se llenaron sus ojos de belleza Porque sí, sorprenderse caminando es un arte Ya nos saludamos Ese vídeo terminó Nos vamos a ver en la próxima aventura Nos vemos Chao Música 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 Música